Duración, 8 de la tarde publicado, 28 de febrero de 2019 Hay gran expectativa por el informe de la firma chilena Excava que este viernes revelará las causas de la crisis de Hidroituango Desde varios sectores se han planteado dudas sobre qué tan imparcial puede llegar a ser empresa contratada por EPM Escuche este tema a profundidad en el diario, el podcast de semana